Ay, 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 ay Te gusta Que vives Está vibrando Que te gusta Vives con sed Acelera Acelera, 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 acelera Acelera, acelera, acelera Tú estás entrando que te alma más loca No quieres ni la piensa que te nota Te cuento con tus manos que te enfocas Pero tú ya te quedas Vengas en su foca Soy peligrosa, tú me conoces Entonces, tenemos cerros Voy a volte al imitarme un problema Si no te parece ¿Qué todo hay que ver con el tema? No te pongas Brutivain No te pongas Brutivain No te pongas Brutivain Dale, baila Dale, baila No te pongas Brutivain No te pongas Brutivain No te pongas Brutivain Quédate conmigo, quédate conmigo Pa' mi me gusta Chapa que vibrar Pa' mi me gusta Chapa que vibrar Pa' mi me gusta Chapa que vibrar ¿Qué? Te gusta Te vibra, te vibra, te vibra, te vibra, te vibra. Te vibra, te vibra, te vibra. Te vibra, te vibra, te vibra, te vibra. 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 Te vibra, te vibra. Te vibra, te vibra, te vibra. Te vibra, te vibra, te vibra. ¡Una bulla en los plámenes! ¡Una bulla en los latinos! ¡Vean! A los hombres ya no se les pide Las mujeres saben que hay que hacerle los truquitos y los hombres entregan todo ¿Verdad que suena así? Dicen ¡Oye! Cuando el niño te vuelve pasado el tiempo ¿Verdad que suena así? ¡Decen pues ya fiame! No me loelo, no me lo hago, no me lo hago Yo lo que quiero, que yo lo que quiero ¿Cómo así que? ¿Cómo así que? ¿Cómo así que? ¿Cómo así que? Quiero que quiero, durante el romántico ¿Y cómo así? ¿Cómo así? Yo lo que quiero, que yo lo que quiero ¿Ay, como vamos a ponerlo en servicio? Aún más el otro día Yo te invito en tu trazo bocado y te la atalando y te hipotista Si no quieres la buena te llevo a la mala Esto apenas comienza, así que vamos a pasarla Super bien, no ves lo que dice así Vamos arriba Mira lo que tengo pa' ti Tu marido ya no quiere ver contigo Todo tu nama quiere ni que en la calle de otra cosa Tu te puedes ver a la cara y a tu te cuares a la hipolínea así Cómprate una cabeza nueva, va a pedirte en coro y grita A tu papá y tu mamá Tu rey y el conturo de cabaret de cascilla Donde yo te toca mi pas Y donde tú llegas nadie en este caso Tu marido y yo ni la voz Tu marido y yo te hijo en la cabeza No lo dices lo que dice así Bete mi coñeta una vez de los pedacitos Y más de un poco de pares Pero luego el paso Dile, 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 dile Haz unìnque para arriba Y vos dos movimientos abajo Tata, 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 tata Tata, 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 tata Tata, 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 tata